Tiene la palabra el representante de la FENOCIN. Gracias. Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras que se han dado, que vienen desde madrugada, desde inicios de hora de este día, movilizándose y que han venido, compañeros de Cayambe, de la UNO. Bienvenidos, compañeros de la FENOCIN, bienvenidas. Gracias por continuar apoyándonos en nuestras propuestas en esta asamblea. Quiero saludar también a la mesa directiva, al presidente, y solicitarles a los asambleístas que, por favor, pongan atención. Venimos las organizaciones a posesionar nuestras propuestas y así como nosotros consideramos que aquí se legisla, esperamos que pongan atención y que tomen la seriedad del caso en esta discusión de una de las leyes fundamentales para el pueblo ecuatoriano. Desde la FENOCIN nos hacemos aquí presentes hoy para continuar este esfuerzo en relación al debate de la Ley de Recursos Hídricos. Venimos a plantear un debate profundo y político, no sólo de la Ley de Recursos Hídricos, sino del modelo de desarrollo al que estamos conduciendo en este momento. Si hablamos de que salimos del neoliberalismo, es fundamental decir hacia dónde camina este proyecto político. En ese sentido, queremos nosotros plantear un debate político profundo en relación a la concepción. Primero, consideramos que es necesario reconfigurar lo público más allá del Estado. Nosotros queremos denunciar que hay una visión Estado-centrista de entender al Estado como el principio y el fin de todo. Para nosotros no es así. El Estado es un espacio de disputa de clases sociales y no hay que confundir esta concepción fundamental. Denunciamos que hay una configuración, una visión. Para nosotros es importante, después del neoliberalismo, el regreso del Estado, pero ese no es el fin. El Estado tiene que concebirse con un profundo sentido de control público sobre el Estado, no un control del Estado sobre lo público. Es fundamental recuperar la participación. Venimos a plantearles, compañeros y compañeras, un debate profundo sobre el sentido de la participación, pero la participación sustancial y vinculante. Para nosotros, el gobierno tiene dos errores y dos males. El primero, confundir el representar con el suplantar. Aquí estamos organizaciones históricas del movimiento campesino indígena viniendo a plantear nuestras observaciones a la Ley de Recursos Hídricos. Creemos que tenemos el derecho legítimo, histórico, de mucha gente que se ha movilizado alrededor del Ecuador y que quiere una voz también presente aquí en la Asamblea. Hay un siguiente mal, que es pensar desde arriba y a lo lejos. Nosotros, por más bien intencionado que tenga el gobierno, el pensar desde arriba y a lo lejos es una concepción que excluye al pueblo. Necesitamos construir un proyecto político desde abajo y a la izquierda. Creemos sobre la Ley de Recursos Hídricos, que es fundamental agotar los mecanismos de debate político y la construcción de consensos. No creemos que hay un apuro, como lo hizo la Comisión de Soberanía Alimentaria, por ganar la mayoría y tener una ley de mayoría, pero sin consenso y fundamentalmente sin legitimidad, porque esto implicará que aunque la ley se apruebe aquí en la Asamblea, no tenga la base material, política, organizativa, para la implementación de esta ley y no transforme en ningún sentido las condiciones de vida de los ecuatorianos, que tenemos grandes expectativas alrededor de esta ley, pero que es fundamental que esta ley tenga no sólo la legalidad, sino la legitimidad que permita su implementación y transforme realmente las condiciones de vida de los pueblos indígenas, de los campesinos, africotrianos y de la sociedad ecuatoriana en general. En ese sentido, les planteamos esta mañana que en este debate se agote las posibilidades de recoger observaciones, planteamientos y propuestas y que regrese de nuevo a la Comisión de Soberanía Alimentaria para agotar las posibilidades de consenso y de debate y se extienda un mes más, no hay apuro compañeros y compañeras asambleístas, esta ley la estamos esperando nueve meses, no nos importa, podemos esperar algunos meses más, pero queremos una ley de consenso para las mayorías y para los sectores populares. Por eso consideramos que contenidos como la desprivatización del agua, como asegurar el mandato constitucional de la gestión pública y comunitaria del agua, la prohibición de actividades mineras en zonas naturales, intangibles y de hábitats frágiles, el riego para la soberanía alimentaria son contenidos profundos, que hoy venimos, la FENOCIN, a decirle compañero Pedro de la Cruz, respaldamos su informe de minoría, que aquí puede ser de minoría, pero que en el Ecuador hay la grande mayoría que estamos respaldando este informe y los contenidos que hemos defendido. Compañeros y compañeras, para respetar el tiempo, quiero decirles que este día para nosotros es una batalla más de esta larga guerra por el agua. Hoy nos venimos a ser presentes y a respaldar las posiciones progresistas de avanzada y de izquierda, pero esta batalla tendrá otros momentos. Cuando venga el veto desde la presidencia, no queremos que vuelva a pasar, que los asambleístas se hagan de la vista gorda y pase otra vez por el Ministerio de la Ley. Vamos a estar aquí de nuevo siguiendo, a ver si se sustentan esos contenidos que aquí se aprueban. Vamos a criticar también, compañeros, y ser autocríticos. Nosotros dijimos claramente, no se puede armar mesas de diálogo directas con el presidente para tratar la ley de agua. Las leyes se las realiza, se las discute y se las aprueba aquí en la Asamblea. Nosotros dijimos, eso de ir a hablar directamente, lo que hace es darle más poder al poder. Y como dice la canción, más duro te van a venir a joder. Así es que compañeros y compañeras, como FENACIN estaremos aquí respaldando las posiciones progresistas y criticando fuertemente con la posición, la valentía y la rebeldía de históricos como Dolores Cacuango, como Tránsito Amaguaña, que han guiado nuestro camino. Y si en épocas de neoliberalismo decíamos, ya basta, en épocas de la revolución ciudadana, decimos, no es suficiente, necesitamos una revolución verdadera. Gracias compañeros y compañeras.